Hipatia y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, innovando en la divulgación científica. De acuerdo con la doctora Alma Barbosa Sánchez, de la Facultad de Artes UAE, el Día de Muertos es una tradición que se practica desde hace siglos. Para que el ánima del difunto pueda recorrer su camino por territorios inhóspitos, se obsequien por sus parientes una porción de tequesquite y hojas de maíz para los animales sobrenaturales que encontrarán en el trayecto, además de las gorditas, para agradecer al perro que le ayudará a cruzar el caudaloso río del más allá. Presta tus oídos a la ciencia, la tecnología y la innovación.